Oh, tío, el de la izquierda Bueno, tenemos uno aquí adentro, sinceramente Oh, tío ¿Voy? Bueno, iba Falta otro Aquí está Vamos, maricos Un tren, bro, tren, tren Tres estaciones Tres estaciones Y aquí viene TAC, TAC, TAC Me fui por una parte ahora de Italia Que está nevando Uff, qué parche, güey ¿A que estás nevando ayer? Yo me fui por una montaña, güey, donde tenía una cascada o una cosa Creo que voy a 120 de ping Ah, no, ya está debajo Ahí está, ya me voy Ahora laguea un poco He pedido armas ahora Ahora mismo Los del verde Yo tengo silencio mortal Se tiraron todos, ¿en serio? No, queda gente apoya Queda uno Queda uno Me tienes que estar jodiendo que dejaron una Claymore Joder, no, no, mira La arriba, bro Se tira, se tira, relax Joder, le fallé todo, what the fuck ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Qué haces? ¿Ese mirando a la pantalla ahí, bro? Toma Aquí vas con veterano Están unos aquí arriba ¿Cobre tu nueva copa? ¿Puedes hacer chapas aquí? Eh, E7, E7, ¡Nooooo! Cuéntame lo que pasó Cuéntamelo bro Había luta ahí y nada más se puede coger si te tiras Creo Eh Franco, Franco gasolinera Aquí No llego tío Me apunta el Franco Me apunta el Franco Wait what? Roto? Que malo No entra el Franco Varios eh He visto mate uno Ya va ya va ¿Qué pasa con las balas ahí wey? Eliminado uno y abatido Ataque héroe precisión No una bala bro Me mató tío Campeando tío No una bala Vale tío El de la espiala Tiene a uno aquí dentro Ah tío Ah, tira ¿Voy? ¿Tengo el toque? Coño, ahí va No te tardas Falta otro ¡Aquí está! ¡Muerto! ¡Jaja, punta de coñazo! ¿Otro es Franco apuntándonos enfrente? ¿De dónde? ¿Aquí? ¡Ya va, wey! ¡Marico! Esto es otro team ¿Qué pasa con el audio, bro? Como ayer ¿Qué pasa con el audio, bro? Esto es otro team, wey Tienes unos parando aquí adentro, bro Son otro team, wey, un completo Sí, otro team ¿Por qué soy tan pringado, wey? Nada, marico Que voy a hacer yo contra las tres Que me estaban apuntando al mismo tiempo Contra las tres ¡Uuuh! Toma, quarry Creo Sí, 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 sí Creo, eh Creo que sí Espérame, espérame, espérame Ya, me taqué, ya Me taqué, ya Me taqué, me taqué, me taqué No, bro, no Pero qué mala suerte, hermano Te lo juro, tío Es que justo se han movido ahí Justo perfecto pa' matarme Y me tiran RPG Me tiran C4 No, tío No, tío, y me coge entrando por la ventana Es que puto vidrio que no me quiebra de mierda, bro Es que qué suerte, qué mala suerte la mía, bro No, 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 no Vais a flipar cuando veáis mi kill Vais a flipar cuando veáis mi killcam Oh, fuck, no way Oh, fuck, no way Lo que me acaba de pasar Estuneado O, tío, uno O, tío, uno, omega Bajo yo Que da uno nada más O, tío Buen arda No, queda uno todavía ¿Cómo esta placa? ¿Dónde está el que queda? Marico, me quitaron mi mag de diamante, qué bola Sí, no me doy cuenta ¡A izquierda! Sí, cuarenta, sí, 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 izquierda Está aquí Crackeado, está crackeado Rato A ver, tío, ahí arriba Creo que hay otro, bro Wait, what? Sí, hay otro ¿Dónde? Otro ¿Qué por qué este internet? ¿Qué por qué este internet es mierda, bro? No, otro, otro, otro ¿Qué por qué este internet? Otro Ay, dios mío, mega que me acaba de salvar lo que se llama el culete Mira, ya hay uno ¿Cuántos tienes ahí? Uno aquí sin armas ni nada, uno solo Mentira, son dos, son dos, unos 70 metros Son dos ahí dentro de la casa ya Agarraron mis armas Quereis ir todos a puñetazos Toca uno Cuidao Bueno, Colombia No, 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 craqueado, craqueado No, ¿de dónde? De la derecha Reanimando, reanimando, reanimando Entra, entra, entra A la otra, a la otra Bueno, se llega el coche de Colombia No, no, no No Llega otro equipo Pues revivan No, me compro placas Me compro placas que iba de puta Me han ido ultra, por favor, bro Mira ya, que le toco disparando de todos lados, bro No quieres ver la mía, no quieres ver la mía No, bro, pero como O sea, me da todas las palas Crackeado Abatido Hay que irnos de aquí, bro Tiene uno por aquí, viene uno por aquí Por dos navajas Crackeado otro Abatido otro Lo veo, bro No, ni idea Aquí Cuidado, bro Se me mata izquierda, se me mata izquierda, por favor Tomadme, tomadme Por favor, tío Por favor Muerto Se me tira placas aquí Esto, se ha reanimado Pero, wey Mis cosas No, me mata, tío Paso de estas puta mierda de partidas Te lo juro, eh, tío Hostia puta, tío De verdad, muero más veces de las que mato, tío ¿Qué es esto? Ok Estaba un poquito solo por allá, bro Ya, pero Buena, verdad Buena Este se muere, el del camión Gente, gente ahí Marco Por ahí Me disparan de arriba, parcero Atrás 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 ¿Por dónde? La caja Está él pone en la caja, en la caja, en la caja, muchachos Uy, qué mala suerte Está en la caja Justo en la caja Justo en la caja No tengo visión No tengo visión Va por Se mueve Vamos a la izquierda Naranja, naranja Tienes que venir, tío Tienes que venir Si queréis ganar esta partida Nos van a ganar los de arriba, tío Es de manual ¿Lo mataste el de la caja? Sí, sí, lo ha matado, lo ha matado Lo que pensé es que el marico ese ya no lo ha hablado No sé por qué Ahora, como tú Gente ahí Bueno, ya me están dando Tienen visto encima No va a ir a subir en la vida Y yo dudo que se lo diga tampoco El camión atrás estaba así que dando vueltas Joder Gente, tenéis Tenemos que matar a los de arriba Tío Ya, un pin Son dos Son dos Son dos Son dos Pero, las piezas Pero, aquí Mira, otro pin más abajo Otro pin más abajo, aquí Roto Roto, roto el sniper Ya, viste Sí, relajado Sí, bro También está por ahí Por izquierda, tío Sí, listo Te ganó una partida, bro De chill De tranquilo Llego todas las mochas posibles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Gracias por ver el video.